Me acostumbré al perfume de tu piel A tu forma de besar y al calor de tu mirada Me acostumbré a ternura que jamás Con más nadie contra ti En tu leche y con tu almohada Me acostumbré a dejarme transportar A ese monte donde tú con dulzura me llevabas Y ahora ya la costumbre vive en mí No podré sobrevivir si algún día me faltará Porque eres tú la culpable de que yo A tus cosas y ese amor sin quererme acostumbrada Me acostumbré a rendirme ese placer De formar un solo ser Como un loco enamorado Me acostumbré al pecado sin perdón De entregarte mi pasión De olvidar que soy casado Y ahora ya la costumbre vive en mí No podré sobrevivir si algún día me faltará Porque eres tú la culpable de que yo A tus cosas y ese amor sin quererme acostumbrada Porque eres tú la culpable de que yo A tus cosas y ese amor sin quererme acostumbrada La costumbre a rendirme ese placer La costumbre a rendirme tu placer Al perfume de tu piel y al calor de tu mirada La costumbre a rendirme tu placer La ternura que jamás como a nadie compartí Te digo a ti, te digo a ti La costumbre a rendirme tu placer La costumbre a rendirme tu placer La costumbre a rendirme tu placer La costumbre a tu cuerpo A tus cosas y a tu amor La costumbre a rendirme tu placer La costumbre a rendirme tu placer Si algún día me faltaras No podré sobrevivir, te digo a ti La costumbre a rendirme tu placer Como un loco enamorado Siempre me tienes pensando La costumbre a rendirme tu placer La culpa la tienes tú De que yo me acostumbrada La costumbre a rendirme tu placer La costumbre a rendirme tu placer La costumbre a rendirme tu placer Con dulzura me llevabas Para que me acostumbraras La costumbre a rendirme tu placer La costumbre a rendirme tu placer Me rendiste a tu placer Y esa es tu forma de ser Te digo así La costumbre a rendirme tu placer Hasta me hiciste olvidar Olvidar que soy casado La costumbre a rendirme tu placer 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 La costumbre a rendirme tu placer